muy buenas a todos y bienvenidos a diario un acuario muchas gracias por ver mis vídeos por darle a like y por comentarlos he hecho un canal de facebook donde podrás darle me gusta para seguirme y hacer tus preguntas que intentaré responder lo más rápidamente posible en mis vídeos diarios si estás de acuerdo con este vídeo dale me gusta y compártelo con quien tú quieras hasta mañana muchas gracias 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 por ver mis vídeos dale me gusta